Música Que era un loco que me le dio un palo al niño Y entonces ahora el loco está desaparecido Y están acusando al esposo mío Pero el esposo mío no tiene que ver con eso Porque sin embargo el niño mío se quedó con el palo Y nosotros no hicimos nada Nada Y que hay que operarlo, hay que buscar ciento y pico Ya usted sabe Y uno pobre Hay que buscar todo ese dinero para operar a mi hijo Nosotros somos los agredidos Y entonces el esposo mío ahora está aquí detenido Entonces el esposo sí es el que está acusando Ajá ¿Dónde sucedió eso? En Víctor Valle ¿Pero por qué entiendes? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? ¿Por qué no? 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 No, no Y sin embargo le dio el palo al niño Y jamás volvió Nosotros más nunca vimos el loco Un loco que anda realengo Mira en la iglesia En la cuarta iglesia de Dios Que yo me congrego Ese loco molesta todo el tiempo Y nosotros los que entramos Pongamos el loco dentro de la iglesia Para orar con él Pero el loco está insoportable De alguna manera Hasta le da cosa a los vehículos Le da palo A todas las personas Que él le da pa' ellos Le da palo Entonces la justicia El loco anda realengo No tiene familia Pues supuestamente Ahora ha aparecido un familiar De una supuesta mujer Entonces Es lo que yo digo Si usted no tiene pruebas De nada ¿Cómo va a buscar este muchacho? Incluso Él tiene Él puso esto En la querella De su niño Mira ese niño Tiene que hacer una Le rompieron toda esta parte De aquí Aquí el seguro No le cubre Y tenemos Hay que llevarlo Para los pinos de la vega Para ver si el niño Se le busca una solución Pero la justicia No ha hecho nada En ese caso Pero entonces Ahora Porque esa supuesta mujer De ese loco Que anda realengo Ella vino a dar Esta queja aquí Oye Este muchacho Está preso Desde ayer Esto es un abuso Y nosotros queremos La solución De este problema Hoy Desde ya Desde ya